bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este vídeo vamos a retomar matemática y nos vamos a enfocar en un tema que considero que a veces genera demasiado problemática en los estudiantes a qué me refiero a despejar el sistema de cuestiones lineales si hacemos un poco de recordatorio despejar ecuaciones lineales nos lleva a una diversidad de métodos hay métodos simplistas que solamente se enfocan al despeje como tal pero hay otros métodos donde hacemos uso de propiedades de matrices o de determinantes pero nos vamos a quedar con el método más sencillo más simple que el despeje tradicional donde podemos ocupar ya sea el método de igualación sustitución o reducción vamos a enfocarnos desde la línea de la óptica en la cual podemos definir un caso sencillo y podamos darle solución a las variables que a las variables que nos definen a veces el sistema de este tipo y que a muchos les pueden dar problemas así que vamos a hacerlo lo más sencillo que se pueda pero ya no hablemos tanto vámonos con el vídeo bueno vamos a resolver este ejemplo que es un sistema de cuestiones lineales que como lo que había comentado muchos estudiantes tienen problemas a la hora de resolver cuál es la característica esto es un ejemplo clásico de la algebra de baldol para aquellos que han en su momento utilizado de ese libro y vamos a suponer si ustedes sabían van un montón de variables pero las variables principales son aquí entonces ahí ve puede ser cualquier valor media vez que estos pertenezcan a los números reales entonces teniendo ya claro eso resolvamos resolver este sistema de ecuaciones lineales podemos resolverlo de varias formas y tal como lo vimos en un inicio hay varias formas incluso en este canal hemos hecho vídeos explicando algunos de esos métodos los cuales les voy a dejar por ahí los enlaces para que se recuerden uno de los métodos que yo más ocupo cuando son de así de esta forma o sea más simple ocupo reducción creo que podríamos ocupar igualación sustitución reducción que son los métodos los métodos que van de manera directa a despejar digamos las variables tal y como están ocupar otro tipo de metodología como por ejemplo matrices o métodos determinantes para resolverlo pero bueno nos vamos a enfocar de la manera más sencilla porque esa es la idea que tiene esta este canal es ahorrar tiempo si nos vamos a la reducción vamos por aquí el meta reducción lo que hacemos es vamos a sumar incluso lo voy a poner acá vea vamos a sumar cada miren parte que compone al sistema de la ecuación si ustedes vean este se subdivide en tres partes donde está la variable x donde está la variable y y después de la igualdad vea hay otros valores que están representados en este caso con ip entonces son tres partes las que hay que sumar y sucede algo si ustedes ven porque voy a comprar esta reducción porque la idea de sumar esto es que nos quede una variable nada más igualada a un número o en este caso a esta variable que ya sabemos que puede ser que tiene un mercado entonces pero observamos lo siguiente la idea es despejar x y y pero observamos que en y si yo sumo tiene signos contrarios por lo tanto la suma de esto me va a dar cero y eso ya me reduce el trabajo entonces si yo operemos según el meta reducción vamos a sumar la gente nos va a quedar x más a x sobre a perdón más x sobre b va hasta aquí solo he hecho una parte una parte más y menos y eso es cero eso es cero ya ya tenemos la primera parte la segunda parte vamos ahora a la tercera parte que es después del igual me quedaría 2b más a menos b o sea 2b que es el primer término más el segundo término que sería a menos b y con esto ya sumamos los tres elementos en la tercera parte entonces que vamos a hacer operemos por ejemplo el primer caso es una suma de homogéneos si ustedes lo ven ahí les va a quedar el denominador homogéneo sería a b y esto es como que yo hiciera una suma de fracciones a b entre a me queda b b por x b a b entre b queda a por x que es a x y cerramos entonces es la primera parte de cero ya no cero entonces iríamos con el igual y observen que esto esto es como que yo esté sumando 2b más a menos b porque el más no me altera los signos del paréntesis si me decido menos ahí es otra cosa entonces si vamos nos quedaría esto miren 2b menos b es como que yo tuviera b más a miren que fácil entonces ahora vamos a colocar aquí b más a ya tenemos una parte ahora utilizando digamos la regla de igualdad me interesa quitar este denominador entonces como estoy dividiendo voy a poner un denominador que va a estar multiplicando entonces va a quedar de x observe más a x y esto entre a b aquí viene la regla de igualdad esto si aquí está como denominador que voy a poner como la misma cuál es el fin que traslademos eso al otro lado de la igualdad o sea aquí va a quedar b menos algo que pueden preparar porque voy a ocupar en la regla de igualdad es lo siguiente si en el lado izquierdo yo puse un elemento como numerador igual tengo que hacer en el lado derecho entonces aquí voy a hacer b más a por ab y lo pongo en rojo porque es lo que hemos agregado en ambos lados observen este se elimina entonces ya aquí se nos reduce un poco y nos va a quedar que bx más a x es igual a esta multiplicación que lo podemos hacer también veamos b por a b va a quedar a b cuadrado va pero lo interesante aquí como que andamos buscando cuánto vale x y voy a despejar x aquí puedo despejar x factor común x va a ser b más a o a más b si lo queremos ver no importa el orden nos tendría que afectar el resultado y este es igual al cuadrado b lo que está haciendo invirtiendo o sea pongo primero al cuadrado b y de a b cuadrada ya más para que quedo de la más a b cuadrado no es necesario que alguien lo haga esto yo lo estoy haciendo por cuestión nada más de adelantar un poco el proceso vale entonces ahora hay que quitar este b más a como lo voy a hacer así como hicimos el otro como numerador lo voy a poner ahora como denominador entonces si lo pongo aquí como denominador eso implica que también acá tengo que ponerlo como denominador se la regla de igualdad lo que le hago a la izquierda se lo hago a la derecha también esto se simplifica entonces ya nos va a quedar ya de manera directa que aquí va a ser igual a a cuadrado b más y todo esto entre lo voy a ordenar amame para que quede esto o sea ve más a igual que amame estoy ordenando si se veía aquí yo puedo sacar factor común hay procesos que se pudieron hacer desde antes y no tocarlos incluso esto me hubiera dado un resultado más rápido pero lo estoy haciendo así es para mostrar todas las posibilidades porque esto pudo haber sido incluso ni menos paso para si saco factor común sería a b y eso es factor d amame por lo tanto y esto ya me simplifica el trabajo esto es como que tuviera igual a ave factor de amame y todo esto y todo esto entre amame observe y aquí podemos simplificar estos dos entonces nos va a quedar que x es igual a miren que fácil donde ave puede ser cualquier valor que pertenezcan a los números ya tenemos aquí que nos faltaría y pero ya está fácil porque ya lo podemos hacer en función de cualquiera de estas podemos tomar la ecuación 1 observe o podemos tomar la ecuación 2 como usted considere más fácil que para mí me da igual hacerlo uno de dos vamos a hacerlo vamos a tomar si tomamos 1 vamos a sustituir la ecuación pero aquí la vamos a poner así sustituyendo lo que se entiende que se tiene en x sobre a y y es igual a 2 aquí es tan fácil porque lleva a ser igual si despejamos 2b menos x sobre a y que vamos a sustituir y que vamos a sustituir como x que vale a b entonces esto va a quedar igual a 2b observe menos en vez de poner x vamos a poner a b y todo eso entre a y que pasa aquí aquí podemos simplificar estos dos por lo tanto nos va a quedar que y es igual a 2b menos b y esto implica que y es igual a b fácil verdad y con esto pues decimos que hemos terminado esta es toda la resolución o sea que equivale a b y y equivale a p espero me hayan comprendido de esta forma y no hay otra quizás lo hemos hecho de una manera simple y sencilla ocupamos el método de reducción el método de reducción se enfoca a sumar las diferentes posiciones dentro de un sistema de ecuación lineal sea la variable x la variable y y un valor que aparezca después de la igualdad y a partir de eso puedes tratar de reducir a que nos quede una sola variable y posteriormente hacer todas las condiciones que de acuerdo a cada ejemplo vean los van los van a ir saliendo y sometiendo y de una manera sencilla con despeje simple podemos llegar a su resolución así que esperamos que nos hayan comprendido no olviden suscribirse compartirlo este canal está para ustedes para poder desarrollar cualquier ejercicio que esté relacionado a la matemática y la física estadística e incluso química ustedes en la caja de comentarios pueden escribirme miren si quisiera conocer sobre este tema mira aquí tengo este ejemplo lo puedes desarrollar como ustedes quieran la cuestión es de que nosotros como canal vamos a tratar de ayudarles en aquellos temas que a muchos les da problemas recuerden que la idea de esto es generar condiciones para que todos todos estemos conscientes de que la matemática y la física es fácil pero a veces quizás el problema es como enseñamos la metodología que usamos y eso afecta un poco en lo que es la enseñanza aprendizaje así que de mi parte vuelvo a agradecerles como les comentaba no olviden suscribirse compartirlo con otras personas para que conozcan lo que hacemos como canal PH semana a semana y como decimos nos vemos en un próximo vídeo en un próximo vídeo en un próximo vídeo chau